Desde tiempos remotos, la humanidad se ha encargado de investigar las propiedades de los diferentes elementos que forman parte de la naturaleza, para beneficio de nuestra salud. Uno de ellos fue el Dr. Edward Bach, inglés, especialista de los años 30, en patología, bacteriología y homeopatía, que experimentó con diversas flores silvestres nativas de la región de Gales, en Gran Bretaña, hasta encontrar 38 remedios naturales, cada uno con propiedades curativas para distintos problemas emocionales. A estas 38 flores se les llama flores de baño. Él quería encontrar una cura que fuera accesible, que fuera natural, que no tuviera ninguna contraindicación. Eso lo llevó la homeopatía y quiso ir más allá y se dio cuenta que las flores tenían una influencia sobre las personas y sobre él. Él fue su primer laboratorio, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta y fue más allá y fue muy sensible y vio las características de cada una de estas flores y las empezó a tomar. ¿Pero cómo se extraen las propiedades de estas flores? Por medio del rocío podemos entonces tomar como todas las características de la flor como una primera dilución o donde ya de ahí empezamos a hacer las fórmulas para cada una de las personas según su necesidad. Después de más de 70 años, las flores de vac han sido probadas como un magnífico sistema para tratar los problemas físicos, mentales y emocionales de los seres vivos, al punto que la Organización Mundial de la Salud avala su uso. Lo hace un terapeuta floral que tiene la capacidad y la formación para poder escuchar a la persona y de acuerdo a su discurso entonces va viendo cada una de las flores que pueda servirle a esta persona. Las flores de vac pueden tomarse o incluso son de uso tópico. Al ser una herramienta natural no tienen contraindicaciones y pueden ser utilizadas en humanos, animales y plantas. Es básicamente cuando vamos a hacer una fórmula ya para un usuario, entonces lo que usamos es un poco de coñac, agua pura y escogemos las flores que tenemos que usar de acuerdo a la necesidad del usuario y vamos a poner siete gotas de cada una de esta primera dilución para hacer la mezcla o la sinergia que se necesita para esa persona, ¿verdad? Luego su fusión y la floral se nombra según la necesidad de cada uno de los usuarios. Sería básicamente ya una floralista ya para tomar una persona específicamente para esa persona. La naturaleza tiene la capacidad indiscutible de otorgarnos la medicina que necesitamos para sanar las dolencias físicas y emocionales que nos aquejan. Basta con confiar y contar con la guía de un especialista en el tema.